Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bien tenemos la misión atraviesa estructuras cromadas en diferentes ubicaciones con nombre pero antes de hacer esta misión primero tenemos que sintonizar buscar esta televisión en la ubicación con dominio colgante por aquí estaríamos encontrando o podemos venir donde me encuentro justamente yo por aquí en este lugar pues aquí ustedes vayan en un lugar que esté más cercano para poder encontrar esta televisión como pueden ver ya nos está marcando por acá pues entramos aquí y aquí estaríamos encontrando esta televisión pues les damos aquí en sintonizar una vez ya hecho esto ya nos está mandando a la misión que es a través de estructuras cromadas en diferentes ubicaciones con nombre para los que no sepan cuáles son las ubicaciones con nombre aquí ya les estoy marcando donde pueden realizar esta misión por aquí donde está marcado aquí estaríamos realizando esta misión así que ahora hacemos esta misión en esta estructura que está aquí cromada atravesamos y ya llevamos 1 de 10 así que pues ahora nos vamos en otra o a otra ubicación ya nos encontramos aquí en la ubicación ruinas relucientes por aquí estaríamos completando otra cierta parte de esta misión y pues aquí hacemos lo mismo atravesamos pues esta estructura cromada de esta manera y listo ahora llevamos 2 de 10 ahora nos vamos a otra ubicación más si es complicado para ustedes encontrar una estructura cromada pues aquí tenemos estas granadas cromificadoras que nos estarían sirviendo para pues si es una estructura normal pues lanzamos esta granada cromificadora justamente así y ya está cromada ahora hacemos aquí atravesamos y ya llevamos 3 de 10 y así estaremos realizando esta misión y bien amigos espero hoy en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo dale tu manita hacia arriba si te ha gustado este vídeo y desactiva la campanita de notificación y bueno nos estamos viendo en otro vídeo adiós